Le doy un aplauso aquí al presidente de Hidrofalcon. ¿Verdad? Me he compromiso. Venimos ahorita a hacer un recorrido. Venimos del acueducto falconiano, ¿verdad? De hacer una inspección muy importante. De hacer una inspección donde se está haciendo una corrección, una sustitución de 400 metros de tubería de 48 pulgadas que nos va a permitir aumentar el caudal de 600 a 900 litros por segundo para la península de Paraguay. A mí me gustaría que alguien de las mesas técnicas de agua se levante y nos dé una explicación de lo que están haciendo, de la conformación de este trabajo. ¿Verdad? Recibo un cordial saludo de todas las mesas técnicas de agua, de los PRIPAX. Venimos haciendo un trabajo mancomunado con todos los líderes sociales de todas las comunidades que pertenecen al Eje Paraguay. Tenemos una buena relación entre la hidrológica y lo que son los sectores. Todos los líderes sociales que venimos haciendo ese trabajo de la mano con el ingeniero Andrés Maldonado, se solucionara en gran parte, un 80% lo que es la llegada del agua a nuestros hogares por tubería. Y donde no llega el agua por tubería, nos envía los camiones de agua que vienen a solucionar ese 30% que no llega. Somos Minaguas. Somos vida.